hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haber estado aquí conmigo y bueno es que quiero que me acompañen porque el vídeo de hoy está con un título muy controversial y yo dije no 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 esperen tenemos que aclarar esta situación así que como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen el apoyo al igual que en su amor por acá ya saben como con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita y recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales y bueno mijos ahora sí acompáñenme a ver este vídeo porque dije no 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 pero antes de eso les voy a leer el título y dice el plan de chile colombia y perú para competir contra méxico como les parece esto así que hagámosle la economía latinoamericana tiene dos grandes motores históricos en primer lugar el gigante sudamericano brasil que según los datos del banco mundial en 2022 tuvo un producto interno bruto total de un billón 894 mil 708 millones de dólares le siguió la economía mexicana con un billón 424 mil 533 millones de dólares y en un lejano tercer lugar con casi tres veces menos viene la economía argentina para el resto de los países de hispanoamérica alcanzar un lugar en el podio es prácticamente imposible el estándar puesto por brasil y méxico es demasiado alto y desde hace décadas no hay una alternativa en toda la región la liquidez y diversificación de los mercados son factores claves muy importantes para los grandes inversionistas mundiales por lo que a mayor liquidez mayor atractivo aunque el mercado brasileño y mexicano acaparan por lo común gran parte del pastel es por esto que se ha propuesto una idea hasta ahora insólita unir los mercados de valores de santiago de chile bogotá y lima en uno solo con la esperanza de poder competir grupalmente contra méxico y convertirse en la segunda economía latinoamericana la propuesta que se conoce como nuevo mercado andino tiene ya tres años tomando forma y se espera que vea la luz en algún punto del año 2024 la integración de las tres bolsas tendrá su en santiago el más relevante de los tres donde las acciones de las bolsas chilena y colombiana concentrarán 80 por ciento de la participación o sea 40 por ciento cada una mientras que los peruanos representarán el 20 por ciento restante así con una plataforma única de negociación con una sola regulación se tendrán opciones más atractivas para los inversionistas y emisores de todo el mundo además de ser más cómodo eficiente y obtener más libertades al estar completamente integrado esta unión les permitirá ganar tamaño y liquidez a los tres países que por sí solos no han podido competir en el escenario global dado su casi nulo volumen de operaciones sus pocas empresas listadas respecto a otras economías en desarrollo y un porcentaje muy bajo de inversionistas se espera que de llevarse a cabo se negocian aproximadamente 200 millones de dólares al día para atraer al mercado a nuevos inversionistas y que su mercado total ronde los 800 millones de dólares lo que resulta sorprendente de esta propuesta es que originalmente incluía a méxico y ahora pretende competir contra él en el año 2010 y en medio de la integración económica impulsada por la alianza del pacífico que incluye a chile colombia méxico y perú se creó el mercado integrado latinoamericano o mila un intento de unión bursátil exactamente igual al que se plantea ahora pero con la república mexicana que tuvo resultados deplorables era poco práctico y nunca alcanzó el volumen de ventas que se esperaba principalmente porque cada inversor prefería ir directamente al país en el que deseaba invertir y que casi siempre fue méxico aunque el nuevo mercado andino asegura haber tomado nota de los fallos del mila para no repetirlos y lograr un éxito que marcará precedente en latinoamérica aún así todavía hay algunos obstáculos como por ejemplo que cada país tiene sus propios impuestos y condiciones tributarias sus propias monedas con volatilidad diferente y expuestas a diferentes grados de devaluación además de un tipo de cambio respecto al dólar con grandes variables al parecer todas las operaciones del grupo se harían en dólares estadounidenses aunque al momento de la liquidación del negocio se puede pagar con la moneda de cualquiera de los tres países brindando esa facilidad a pesar de que aún se afinan los últimos detalles de esta alianza no parecen despertar mucha emoción entre los inversionistas pues tal vez el fiasco del mila esté demasiado fresco todavía sin mencionar que aún les harían falta más miembros en la unión para poder competir contra el mercado mexicano colombia ocupa el cuarto lugar de latinoamérica por producto interno bruto con 342 mil 919 millones de dólares en 2022 le sigue chile con 310 mil 866 millones de dólares y en sexto lugar está perú con 239 mil 333 millones de dólares en caso de sumarse el mercado total de los tres países tendría un valor estimado de 893 mil 118 millones de dólares aún haciéndoles falta otros 531 mil 415 millones de dólares para alcanzar a méxico pero teniendo suficiente para desbancar a argentina y convertirse en el tercer motor económico de latinoamérica sólo queda esperar y ver qué ocurrirá con esta propuesta que según auguran sus promotores cambiará la forma de hacer negocios en la región pese a que los antecedentes indican que pasará sin pena ni gloria qué piensas al respecto se convertirá este bloque de antiguos socios en el nuevo rival de méxico para mí guachers yo soy de lo diaron y en esta sección donde sólo llegan los valientes están todas las fuentes utilizadas en este como la vieron ustedes yo no tenía ni idea de esta unión entre colombia chile y perú la verdad es que la primera vez que la escucho y sigo obviamente hay diferentes tipos de mercados y negociaciones entre los países en suramérica no sea obviamente dependiendo del producto que ellos puedan exportar e importar pues van a tener ciertas afinidades entre esos países para que se den estas negociaciones sin embargo no sabía de este acuerdo andino específicamente del cual antes hacía parte méxico no interesante pero es que si méxico pues al pan pan al vino vino como dicen por ahí y es que méxico si está tomando muchísima fuerza a nivel económico lo cual a mí me parece excelente me parece súper bien creo que es una es un país es una potencia porque se está convirtiendo en una potencia que merece todo lo bueno que le está sucediendo y aunque lleva tiempo pues ahí van ahí van muy bien encaminados no sé por qué sacaron a méxico me imagino que méxico ya iría no estamos muy fuertes no los necesitamos no mentira no no sé pero tampoco conocía de estos valores que estaban mencionando ahí de este valor interno bruto creo que era así como lo estaban nombrando producto interno bruto pib sí y que inclusive uniendo los tres países colombia perú y chile no logramos llegarle al valor que tiene méxico y es que como lo he mencionado antes especialmente en estos momentos donde muchísima gente le está invirtiendo a méxico con toda como dicen por ahí a ojo cerrado y donde cada vez se está convirtiendo más en una potencia también a nivel turístico entonces definitivamente es que si nos hace falta nos hace falta mucha sopa como es una expresión en colombiano a mí esto le hace mucha le hace falta mucha sopa para llegar a eso así tal cual pero repito los mexicanos se lo merecen son muy trabajadores y no sólo eso sino que estoy segura de que apoyarán a los países que lo necesiten y justamente méxico ahorita anda orientado en sus en su tratado de norteamérica no con canadá y con eeuu creo que también es por eso de que él está apostando más a ese tratado que de pronto a involucrarse a cuestiones con otros países aunque estoy segura de que las negociaciones continúan solamente que pues como que nos no está así vinculado directamente lo cual me deja un poco triste yo quería esa relación colombo mexicana más abierta pero yo sé que seguimos siendo hermanos de corazón y que todo está bien así que no pasa nada lo importante es que nos apoyemos los unos a los otros y que hagamos estrategias para salir adelante pero sin envidia y sin ponerle el pie encima al otro como lastimosamente sucede en algunas ocasiones así que ustedes cuéntenme si ya conocían de este acuerdo andino y qué opinan de lo que escuchamos en este vídeo déjenmelo saber en los comentarios y también recuerden que si me quieren dejar su apoyo lo pueden hacer es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejarse like suscribirse a mi canal activar la campanita y nos vemos por allá en mis otras redes sociales ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito